En el año 60 a.C. se constituyó el primer triunvirato romano, formado por Pompeyo, Julio César y Craso. Los dos primeros aportaban su prestigio ganado en el campo de batalla, y el tercero aportaba ser el hombre más rico de Roma. Craso, amigo de los negocios legales e ilegales, organizó lo que se ha considerado como el primer servicio de bomberos en la ciudad de Roma. Esto sería positivo, si además, no hubiera organizado simultáneamente un grupo que se dedicaba a incendiar casas. Sus servicios estaban condicionados por una extraña norma. Cuando se le notificaba que una casa estaba ardiendo, en primer lugar se la compraba al dueño, y después apagaba el fuego. Si el propietario no quería vendérsela, dejaba que la casa se quemara. Llegó a ser tan proverbial la avaricia de Craso, que acabaron con su vida de un modo atroz. Conocedores los partos de su sed de riqueza, le introdujeron oro fundido por la garganta. Su cabeza y la mano derecha fueron llevadas al rey parto como homenaje. Gracias. 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 Gracias.